Música Ahora que esto se atrapó a todos, ya nadie podrá decir que yo mentía. Ahora, tengo que volver, sacarlos de ahí. Ay, ayúdame. No me la primera vez que esto ocurre. A lúa vermella esperta sabesta. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella. Ar no ar. Lúa vermella, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña.